y qué pasa gente soy david a 121 y aquí os traigo una partida del multiplayer del 4 una de esas que no se vuelven a repetir mucho tiempo así que espero que la disfruté creo que queda sobreentendido que me sabe me ha salido bien así que bueno os dejo con ella hasta luego adiós si más ay la puta si no tengo granada acabo de malgastar un un revivir de esos tíos y no tengo granadas más en el paciente de reanimación y flanqueando años hay hijo de su presiona Según yo, cambié los botones Para jugarlos como en el de LAD Y ahora ya no puedo jugar aquí ¡Añe! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Mande! ¡Mande! ¡Ew! ¡Ya me cansé de ti! ¡Si! ¡Ew! Una leche como de cuarto de 250 Yo le doy una en el chapa que se llama delite ¡Está bien buena! ¡Si! ¡No me le hicieron! ¡A ver! ¡A ver! ¡Wii! ¡Rápido! ¡Wii! ¡Que viene el porta! ¡Se acabó el descanso! ¡Ya habla mejor o! ¡No! ¡La de desnotado! ¡Es más en el petro! Tiene el mismo atras de ustedes Si wey De todas formas ahí está el chata Ahí en la esquina wey Si no lo tienen en la tienda pues ahí está el chata Aaaaaaaaaaaa Hora de echarte un cable Atae en ganar Puto ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Caño, caño! ¡Bien la madre! Sigue uno vivo atrás, eh. ¡Ahhh, fuck! ¡No, no, no, no! ¡Ehhh! ¡De nada! ¡Pinchy chamaco! Ahora sí, ¡pinchy chamaco! ¡Pase! ¡Veeeerga! ¡Ah, no mames! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Sí! ¡Auxilio! ¡Eso! ¡Ahí anda uno atrás, eh! ¿Quién entra? ¡Joder, puto! ¡Me viste, verga! ¡Ya lo mataste! ¡Rocket punch, baby! ¡Oye, oye, no bajaste... ¡Oh, my boy! Pues lo jugué un rato, pero... ¡Sí, está pasable! ¡Así que digas, muy chingón, no! Pero... ¿Estaba gratis la beta? No, estaba... Estuvo gratis la beta un rato. Y ahorita fue lo mismo con Varus Field 1. Estuvo gratis la beta, eh. ¡Aquí tenia velocidad, eh! ¡Y per velocidad! Sí, nada más. ¡Aquí tenia velocidad! Y estaba chido porque te subías a tu caballo... Y este... Sacabas la espada y nada más le dabas una verguiza con la espada. Estaba de huevos. ¿Tú ves que lanzaste? Sí, güey. Hasta llegué a jugar la de Titanfall 2. El Titanfall igual le sirvió bien perro, güey. ¡Ah, huevos! Cayó uno. No sé dónde, pero cayó uno. ¡Quieto! ¡Ah, huevos! ¡Te necesitamos aquí! ¡Hecho! ¡Ah! 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 ¿Te hablan? No creo. ¿No? Me maté aquí. El Titanfall se te quede chiflar. El Titanfall se te quede chiflar. Sí, velo de esa forma. Hola, putos. ¿Qué? ¿Cómo se atreve este maldito bastardo? Por ahí, ven, si tienes un paquetito. No tengo, tío. No, yo no lo he rajado. No tengo paquetito, pero tengo regalos. Va, 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 va. No lo he hecho. No, 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 no. No hay nada. Objetivo a la vista. ¡Ah, la verga! Me desplazo a otra posición. Te veo uno. ¡Ah, no mami! ¿Así? ¿Dónde uno por aquí abajo? Que alguien la reviva No puedo, estoy ocupado con un imbécil aquí ¡Ah! ¡Qué mono! Me falta otro Sigue disparando Ayuda, me he quedado solo Sigo buscando este culero Aquí tengo a uno, eh Espérame, espérame ¡Ay, Dios! ¡Que me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Buena! ¡Que me has buscado! ¡Ah! ¡No mames! ¡Explode! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya te vi! ¡Hale! Ya quedámonos entonces, ¿no? ¡Dale! Ahí está visto ¡Parecí, parecí! ¡Parecí! 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 si, 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 si tengo este... sigilo 3 que nadie me puede... Puri 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 ataca 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 ah! arriba arriba pero buena que lo mereces ah fuck me invito a Spita Puri Puri no baje tío tiene un cazador atrás de mi ya lo vi a por el, a por el mira que pinche cazador puto añe hijo de perra pinche sniper le ayudó puto bastardo sígueme baby sígueme mi baby llegan es tuyo ya te dieron la arroje no 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 digan un estoy usando hay que personalizar긴 uno por tres chingando el que cerro ah fuck Dios no me esperaba ese ah puto mono laguero wey ching chale Tiene uno por aquí en Medivision Uuuuh, que buena esta, Kroos Échale un vistazo Ah, Oron, hice 19 Hiciste 16, pero perdimos